Con entrevista con Víctor Ocampo Porcayo, presidente de la Pedarios de Taxco, nos comenta sobre la petición que le han hecho llegar al presidente municipal para la exposición y la feria de sus artesanías en piedra. Activamente están trabajando 30 compañeros y aparte simpatizantes que tiene la misma organización. ¿De esto viven? Efectivamente es un sector que está trabajando activamente para darse a conocer en el municipio, ya que están trabajando desde hace años en el arte de la piedra hombres y mujeres y de alguna forma estamos buscando que el gobierno municipal y el gobierno del estado nos apoye con diferentes proyectos y así estar dando a conocer todo esto. ¿Qué tipo de piedra son las que trabajan? La piedra que trabajamos más es la obsidiana, es la que más se trabaja que hay en mayores cantidades, pero así también trabajamos lo que es la malaquita de Catanga, matista y diferentes piedras preciosas y semipreciosas. ¿De estos miembros cuántas mujeres son? Activamente están trabajando lo que son 15 mujeres que están dentro de la agrupación también. ¿Cómo van aprendiendo todas estas personas el trabajo de la piedra? Bueno, el arte en la piedra en sí viene desde la época prehispánica, es cuando se elaboran las piezas estilo prehispánico, se ha legado por herencia familiar a los diferentes jóvenes que ahora por decirlo son adultos, pero traen esa esencia desde familia, ya de tiempo, pues es una herencia cultural. ¿Y a dónde podemos ver sus trabajos? Bueno, las exhibiciones es lo que estamos presentando este proyecto al municipio de Taxco 2016, que es en febrero, el 12, 13 y 14 de febrero 2016, para presentar estos trabajos al turista nacional y extranjero, que de alguna forma va a servir de mucho para el sector artesanal y para el municipio de Taxco. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades municipales? Estamos en espera que pase este tiempo de vacaciones, yo tengo la certeza de que el presidente nos va a dar un buen resultado, un buen apoyo para este sector que realmente lo necesita. Yo considero que a partir de la primera semana de enero posiblemente nos dé una respuesta favorable para este proyecto, porque también incluye la Expo Lapidaria, lo que es el segundo concurso municipal de Lapidaria, donde los artesanos dan a conocer su mejor pieza y pues hay ganadores y es un incentivo para los diferentes artesanos. ¿Ustedes mismos hacen este concurso? Sí, efectivamente, nosotros mismos lo organizamos y nosotros mismos también conseguimos los jueces y pues damos a conocer esos ganadores, que pues el primer concurso fue un éxito. ¿Tienen asambleas juntas o cada cuando se ven? Sí, nos reunimos en lo que es el campo deportivo de Pedro Martín, en la Comisaría Municipal, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde nos reunimos y hacemos nuestras reuniones, porque de alguna forma nosotros como artesanos estamos debidamente constituidos como organización ante la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Y la aceptación de los empresarios hasta su trabajo de ustedes, cuál ha sido? Bueno, únicamente en las exposiciones que hacemos aquí en el municipio, lo que es el centro histórico no nos, no apoya nuestro proyecto porque dicen que es competencia desleal para ellos, los empresarios pues, pero nosotros no caemos en competencia desleal porque nuestra arte en piedra no maneja el porcentaje alto de plata, sino es que nuestras piezas a veces tienen un contenido mínimo de plata de un 10% de plata, entonces cada quien tiene una línea muy diferente. Es así como estos artesanos lapidarios buscan un espacio para exponer su mercancía. Gracias por ver el video.